Y esta música tiene que ver mucho con los planes que tiene Sarayaku, con los trabajos que viene haciendo por mantener la selva, por mantener la Pachamama viva, por mantener los conocimientos, fortalecer la cultura, todos los conocimientos que tenemos. Tiene que ver mucho entonces con la lucha que lleva Sarayaku, mi pueblo, y es en Kichwa. La Pachamama Chau, Pisa, Chaman, Dami, Sarayaku, Winyarim. Chau, Pisa, Chaman, Dami, Sarayaku, Winyarim. Chau, Pisa, Chaman, Dami, Sarayaku, Winyarim. Urumamun, Urkuasamandami, Wairawawah, Pichamun, Pichamun, Onguangutin, Bailamun, Uinyarín, Sayarín. Kauzai Niam Bita Mari, Tai Agruna Niam Bemu. Kauzai Niam Bita Mari, Pumaruna Purimun. 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 Gracias.